Nos decimos cosas, nos herimos a veces Y tal como sin nada, seguimos igual, frente al mar herir Cerramos los ojos, y decimos que amamos, pero no es verdad Valoramos amor, y otros marginados Y somos tan atentos, con quien tiene más Pero al que no tiene, le damos la espalda Y decimos que amamos, pero no es verdad Me debemos amar, pero amar lleno de palabras Sino como Él, que lo ha demostrado Negándose en todo, si decimos que amamos Decimos ser justos, y hasta lo creemos Decimos ser santos, tan llenos de amor Pero nuestros hechos, no son tan ajenos Es tan evidente, nos hace falta Dios Parece que aprendimos de otra voz Parece que seguimos a otro Señor Decimos tantas palabras, que parecen que es amor Pero nuestros hechos, no son tan ajenos Pero nuestros hechos, no son tan ajenos Pero nuestros hechos, no son tan ajeno Mejor Nos hace falta Dios Nos hace falta Dios Nos hace falta Dios Nos hace falta Dios Debemos amar, pero amar Y yo no de palabras, sino como él Que lo demostramos, dejándose en todo Si decimos que amamos, imitemos de Debemos amar, pero amar Y yo no de palabras, sino como él Que lo demostramos, dejándose en todo Si decimos que amamos, imitemos de Debemos amar, pero amar Y yo no de palabras, sino como él Que lo demostramos, dejándose en todo Si decimos que amamos, imitemos de Debemos amar, pero amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video